Una cierta parte más, en las dos timbas, otro movimiento más Vamos a ver que Este movimiento es la misma barrieta, la misma barrieta Diferente forma Esta, vea En la parte de esta mano aquí Ahora no hay tramo, cabrón Ahí En la caja, voy así, pero si no uso la caja, cabrón Ahora otro, esto A ver si queda así, siempre va mucho, lo hacen con el tramo Ahora otro, lo hacen con el tramo Un solo golpe calcio, lo vamos a adelantar con el seco ajido Ahora otro, lo hacen con el tramo Ahora otro, lo hacen con el tramo, lo hacen con el tramo, lo hacen con el tramo Y ahora otro movimiento, sería este mismo Este Hubo un golpe aquí, la parte izquierda, así Tiene la mano derecho tambien Tiene la mano derecho tambien Tiene la mano mas Tiene el tiempo Tiene el tiempo como tiene que quedar Tame puede ser asi tambien En la caja, ¿sabes?, en la caja tiene que hacer el techo, si no se aprende a eso, tiene que hacer este, mira este, mira esta clase va a quedar, ahí, mira esta, mira esta clase Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.